porque este es el 4, segundo dígito, mucha suerte porque es el 1, primer número ganador es el 41 reconoceremos el segundo número ganador y su primer dígito este es el 5, segundo dígito este es el 8 segundo número ganador es el 58, repito con mucho gusto los dos números ganadores en premiados y premiados mix son el 41 y el 58, jugadores les comento que en el sorteo de las 11 de la mañana de hoy el número ganador fue el 09 con su símbolo de sueños hombre, con este pagamos más de 2.200.000 lempiras en el sorteo de las 3 de la tarde el número ganador fue el 24 con su símbolo de sueños sapo y con este pagamos más de 1.600.000 lempiras y con tu boleto humano y me tu que soñaste conoceremos el primer dígito para la diaria este es el 0 segundo dígito atentos porque este es el 6, el número ganador para la diaria es el 06 con su símbolo de sueños elefante en el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la barriga y los números que lo relacionan son el 19 y el 21 conoceremos la esfera ganadora de multi x así que les deseo mucha suerte porque esta es jugada gratis tu premio de hoy es una jugada gratis al mismo monto que invertiste es para la diaria y para nuestros jugadores de más uno les deseo mucha suerte conoceremos el número afortunado atentos porque este es el 2 repito con mucho gusto el número ganador para la diaria es el 06 con su símbolo de sueños elefante para multi x es jugada gratis para más uno es 06 más 2 muchas felicidades y les recuerdo que como todos los días estoy en compañía de nuestro auditor quien le da transparencia a cada uno de los sorteos y ha llegado el momento más esperado de la noche con nuestro loto super premio porque están en juego 3 millones de lempiras con su jugada doble conoceremos el primer número millonario atentos porque este es el 11 segundo número mucha suerte porque este es el 17 tercer número millonario te recuerda que si aciertas tres números tienes tres jugadas gratis muchísima suerte porque este es el 10 cuarto número millonario atentos jugadores porque este es el 31 conoceremos el quinto número millonario mucha suerte porque este es el 13 siguiente número millonario suerte porque este es el 18 repito con mucho gusto los 6 números millonarios para nuestro loto super premio y estos son el 11 17 10 31 13 y el 18 muchas felicidades les deseo una feliz noche me despido esperando hoy un nuevo millonario en honduras les deseo una feliz noche llenos de esperanza loto te cambia la vida